hola muy buenas chavales qué tal cómo estáis aquí yo en heredia en otro videíto más gente si ya volvemos de nuevo aquí a level 0 y los que conozcáis ya mi canal ya sabéis que tengo 17 vídeos full salseo de todos prácticamente jugando como merck porque mercenario para mí es de lo mejor sinceramente me gusta más que jugar como alguien pero bueno ya ya me conocéis yo soy más de shooter más de survival más de ese tipo y nada gente comentaros que empieza la beta abierta vale tenemos hasta el día 16 es una semanita de beta abierta ya por fin puedo también retransmitir y hacer vídeos porque llevo jugando junto con ping pan que lo conoceréis supongo y hugo llevo jugando la beta técnica es decir antes de la beta abierta habían dos vetas técnicas de tema de balanceo o testeo de cosas objetos nuevos perks nuevas habilidades nuevas etcétera 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 qué pasa que esas betas técnicas teníamos un contrato de nba es decir que no podíamos ni retransmitir ni hacer vídeos por eso nos lo traje antes pero ahora que está la beta abierta ahora sí que puedo hacer vídeos y retransmitir así que gente aquí os traigo un vídeo un tanto complicado vale ya lo veréis es muy complicado porque los aliens jugaban muy bien el team de 2d aliens jugaban muy pero que muy bien estaban dando por saco un una barbaridad o sea era una locura y qué deciros volvemos al level 0 tengo unas ganas tremendas de retransmitir y hacer vídeos porque bueno de hecho ayer mismo a fecha de hoy es día 11 vale ayer día 10 estuve seis horas retransmitiendo tanto en tweets como youtube que ya sabéis que retransmito por ahí y fue una locura o sea salieron unas partidas hay algunas que bueno eran partidas normales y tal pero prácticamente el 95 por ciento de las partidas que jugamos salimos extraímos pero hay dos o tres o cuatro e incluso os diría que fueron la verdad bastante bastante imponentes fueron difíciles complicadas había mercs había los aliens que se jugaban muy bien y tal estaban todo el rato dando por saco y tal la verdad que sinceramente estas partidas las voy a sacar vale por lo tengo todo grabado las seis horas en esas partidas las voy a subir a youtube vale calidad 2k por supuesto como como siempre hago y así para que las podéis disfrutar porque es que son muy muy salseantes os daréis cuenta en las partidas a partir de ahora que bueno de hecho lo estáis viendo ahora mismo en el fondo fijaros la pasta que tengo todo el inventario que tengo vale es mucho vale de todo este inventario y toda la pasta que tengo llevo llevo jugando mucho tiempo a esto vale y horas antes de salir la beta abierta hicieron un web vale huipearon toda la cuenta y todo y ya no así podíamos seguir jugando vale es decir que vamos por delante número uno vamos por delante número dos y nos conocemos muy bien el mapa esto porque esta mapa es desde la beta 1 no lo conocemos muy bien a la perfección sabemos dónde salen los objetos y tal y cual los objetos de contrato vale porque esto es una cosa que añadieron más adelante en la beta técnica y demás no todos los objetos sabemos dónde aparecen vale aún así está en amarillo recalcado dónde está en dónde te lo puedes encontrar y no siempre aparece vale eso yo creo que es por un porcentaje de de aparición no de los objetos y tal y esto es una cosa nueva que metieron ya lo digo en la beta técnica y tal para que lo probáramos y funcionó bastante bien vais a ver en el vídeo a partir de hoy que nos conocemos muy bien el mapa hablamos un poco en vamos a roja vamos a amarilla vamos a morada no sé qué porque ya sabemos dónde está vale nos conocemos el tema las tarjetas cuál es la importante cuál no qué objetos son buenos llevarse qué cantidad de objetos no sé una cantidad de cosas que sabemos de este juego llevamos literalmente entre 100 y 150 horas de juego desde la beta 1 la primera beta de todas que es la primera beta de todas es la de los 17 vídeos la que tengo yo en mi canal y y ya veis que poco a poco fui aprendiendo aprendiendo me con el mapa y demás en ese caso estaba jugando con destroyer por cierto pero destroyer estaba desaparecido no sabemos dónde está y pim pam pim pam sigue estando por ahí y y ya visteis supongo en cada uno de los vídeos cómo fui avanzando me iba conociendo las cosas y tal digamos que ya os digo el mapa no lo conocemos muy bien la zona no lo conocemos muy bien sabemos por dónde tenemos que ir qué caminos que escoger y tal y cual a lo mejor en algún momento me puedo liar vale porque puede pasar vale decir oye es vamos a las al sector a y vamos por un camino a no es media vuelta es por el otro lado tal vale puede pasar pero en principio por lo general mapa no lo conocemos muy bien los respawns ya nos han hecho tantos han venido mercs corriendo a nuestro respawn cada dos por tres que ya sabemos cuándo nos van a rusar y desde dónde nos van a rusar porque los respawn de momento son los mismos eso supongo lo que lo cambiará los respawn son un poquito hay algunas veces que respawn en tres teams de mercs y el team completo de aliens literalmente en el sótano en el mismo sector del sótano entonces es un poquito me pero bueno obviamente está en beta tienen que corregir muchas cosas tienen que hay muchas cosas balancear el balanceo hasta ahora lo veo bien vale en la beta técnica que fue la que jugamos que no pude retransmitir lamentablemente los aliens eran tanqueaban o sea literalmente tanqueaban la luz y las balas vale y era jugar como merck era muy frustrante es decir si en la beta 1 era muy agradable en la beta técnica que fue la 2 y la 3 era muy muy frustrante la verdad luego ya en la beta 3 metieron entre medias una actualización un parche nerfearon a los aliens porque yo creo que era necesario de hecho uno de los desarrolladores con los que me he hablado de vez en cuando y tal dijo y escribió por discos que era muy necesario ese es en el feo y hay gente claro es que es difícil o sea en este juego el problema de este juego va a ser el balanceo no es el añadir contenido mapas cualquier historia no no el problema de este juego va a ser el nerfeo o sea perdón el balanceo el balanceo entre mercs y aliens claro si a los mercs le das un poquito más los aliens se quejan si a los aliens les da un poquito más los mercs se quejan entonces hay que encontrar ese punto medio no entonces si añades contenido tienes que balancearlo otra vez yo creo que este juego va a tener ese problema vale pero bueno veremos a ver cómo va avanzando la beta vale a mucha gente le encanta este juego es es una idea muy original es una idea bastante original este juego y a mí sinceramente me encanta este juego me encanta y nada gente no no os quito más tiempo era solamente hacer una breve introducción una una cosita más también deciros a partir de hoy en los vídeos que vaya saliendo más adelante volván a salir varios yo voy a quitar la cámara vale en los directos los quito a la cámara para hacer el juego un poquito más inmersivo ya que el juego ya es inmersivo pues prefiero quitar la cámara para que sea más inmersivo total vale hay ciertos juegos que hago esto por ejemplo creyton lo estuve haciendo el level 0 ahora lo voy a hacer y tal no sé hay ciertos juegos que sinceramente merece la pena que quite yo la cámara porque son inmersivos y merece mucho la pena vale y nada gente disfrutar de este vídeo porque lo merece muchísimo lo merece ya os lo digo os lo prometo que va a ser muy de tensión o sea hasta hasta la abstracción que es donde están los aliens campeando moviéndose usando poderes todo el rato vais a ver que es muy muy tenso nosotros vamos cargados de cosas muy importantes que son las tres tarjetas amarilla morada y roja la azul os lo digo desde ahora la tarjeta azul es un poco me tampoco es tanto vale no es muy rentable el azul sinceramente pero la amarilla la roja son las que más rentan la morada bueno te puede dar objetos de dinero y tal te puede llevar 8.000 de 8.000 10.000 una cosa así sabes es prácticamente dinero pero la roja y la amarilla te da principalmente armas y munición y vamos cargados con esas tarjetas vamos con armas vamos con munición perdemos un compañero porque estamos jugando tres pim pam hugo y yo estamos jugando tres perdemos a hugo pero hugo está ahí con el drone ahí apoyando y entre dos nos quedamos nos vamos quedando sin jeringas sin curas los aliens están todo el rato todo el rato dando por saco ya lo veréis o sea es tensión pura y dura este vídeo así que gente disfrutarlo dejarme abajo en comentarios que os ha parecido el vídeo porque ya os digo es mucha tensión mucho salseo y mucho loot importante siendo merc como soy yo main merc es así el loot es súper importante vale qué más que más comentaros nada gente cualquier cosa cualquier duda que tengáis pregunta oye acabo de ver tu vídeo y veo que tienes la tarjeta amarilla por ejemplo o veo que tienes el arma tal cómo puedo conseguirlo tal cómo puedo hacer este contrato este objeto no sé qué tal cualquier cosa dejarme los comentarios os podéis unir a mi disco si queréis también me podéis preguntar por ahí no hay ningún problema sobre este juego cualquier cosa cualquier pregunta que tengáis duda lo que sea me lo preguntáis vale me lo podéis preguntar estoy abierto a responder y nada gente los nuevos disfrutarlo los que ya estéis ya en mi canal que ya llevéis tiempo y tal viendo este juego vais a disfrutarlo aún más porque ya conocéis la esencia de este juego ya sabéis de qué va y nada gente espero que os guste este vídeo dejarme like gente cilla para más contenido por supuesto de level 0 que es un juegazo con una buena idea un buen futuro y espero que esté muy bien balanceado porque es lo merece este juego sinceramente lo merece así que gente disfrutar de este vídeo pues mira tenemos amarilla aquí al lado listen up porque siempre coméis balas los mismos de siempre me pregunto no hay nada de miras Tío, estaba silenciado, que crack. ¿Dónde estáis cada uno? Aquí. Es que me pareció en amarillas… alguien, eh. En amarillas hay luz. En amarilla hay luz, eh. Sí, sí. Por abajo. En amarilla hay luz. Sí, por la zona de servidores. Sabes cuál te digo, ¿no? Se está curando, se está curando. No soy yo, no soy yo, este, eh. No me jodas. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. ¡Hostia! No me matéis. Yo estoy en la zona de cura. Pero hay una luz encendida ahí al fondo. Ah, pero eso es lo de abajo. Joder, has dicho amarilla. Eso no es amarilla. Claro, he visto yo una luz y digo, ya está. Digo, amarilla. Digo, estarán en servidores. ¿Sabes? ¡Verdad! 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 Alguien, ¿cambiaran a recorrer a Taborvist? Yo creo que abajo se está andando de lo lindo Guapa la RD esa, ¿eh? ¿Te han puesto trampa, no? ¿Dónde has ido? ¿Abajo? Sí, creo que abajo La RD siempre es guapa A ver, tengo otra pen más, ¿eh? ¿Esa mina? ¿Entraste en servidores? ¿Miraste el objeto de misión? No, no veo ¿Lo miramos? Vamos a mirarlo un momento, venga No tardamos nada Y como vi el... La luz, digo ya ¿Está alguien aquí dentro? Coño, está disparando Todas las minas Alguien abajo, ¿eh? Cuidado Acaban de matar al alien Lo tengo aquí Se ha escuchado un micrófono Se ha escuchado un micro por aquí Alguien gritando, tú No juegas ¿Dónde me marca? Ah, que estáis abajo vosotros también No, 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 hay gente abajo Hay gente abajo ¿Estáis abajo, no? No Estamos en servidor, arriba Hay gente abajo Sí, sí, sí Por eso digo que hay gente abajo Yo estoy aquí en la cadera Ah, ahora voy pa' ti Yo no bajaría por el ascensor No, pero abajo es en el sótano Estas caderas son para el sótano No tengo luz en la linterna Se me está regenerando Luz ahí a la derecha, ¿puede ser? Aquí delante a mí hay luz Ah, pero eso es lo que está el ascensor Lo que está debajo del ascensor Ah, pues volvemos, ¿no? Sí, mira, granada también tengo Me levantan minas aquí Sí, sí, pero es que además están puestas De una manera increíble Deco power restored No, 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 no Ovegas... no, 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 no ¿Qué calor que hace? No tiene super escaneados el cabrón ¡Foto! ¡Me ha pillado! ¡Jaja! ¡Hostia! ¡Un cadáver tú! ¡Hostia! Han puesto trampa ahí Cuidado Aquí ha habido gente Además que lo ha puesto aquí en la puerta el perro ¿sabes? Sí, sí, además ha ido para la derecha el alien Pues hay gente ahí a la derecha Está aquí el alien ¡Cabrón! Veo gente por allí, veo gente por allí A través de la ventana Pero por fuera ¿no? Sí, claro Se está curando ¿Quién está curándose? Alguien se está curando ¿Alguien se está curando? No Nosotros no, no nos ves Aquí hay un tío Ahí, se ha metido ahí Se ha metido ahí Y aquí hay otro Se me escapa Allen también por aquí Me ha matado Me ha matado Me ha matado ¿Dónde estáis cada uno? Hay un autos aquí dentro muy tocados Creo que está el alien por aquí Coge tu arma Coge tu arma Se ha matado No se ha matado, eh Eh, atrás Ah, ah Te voy a curar Muerto Lo ha matado Bueno, bueno Detrás tenemos gente también, eh Ah Había alguien más en la Classic Te ven Yayo En la puerta, eh Chicos No veo nada, tío Se ha muerto Los Los ¿Y qué no llevaban estos tíos, por cierto? La pistola de clavos La pistola de clavos La pistola de clavos Vale Cuidado con la puerta, que alguien se quede mirando a la puerta, porfis, el alien ya sabe donde estamos. Me quedé sin curas. Ok, ¿can él palo? Ya él ya. No. coge cobertura, coge cobertura siempre el alien ¡Apulso! ¡Apulso! ¡Critical overload! ¡Becca de poder de frío! ¡Apulso! Ahora después tenemos que ir a morada, ¿eh? Vale, tengo un problema y es que no tengo curas y estoy jodidísimo, amigo. ¿Por qué no enciendes la luz y entraban los aliens? Estaba off. En plan había un apagón. ¡Apulso! Menos más que el Eric no sé si conoce la trampilla detrás, ¿sabes? A ver qué hay aquí. Gracias. Espero que me traes. ¡Vaya mierda, tú! Una mierda de cajita, ¿sabes? ¿Qué? Bala de escopeta y cuatro objetos. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Pues ahora tenemos que salir y... y a mano derecha. Y vamos para el labs. Y abrimos morada. A ver qué tal ahí. Vale. Aunque habrá puesto trampas el alien, ¿eh? Sí, sí, sí. Está cortando. Bueno, tú vas con la pistola, tú disparas al invisible. Y... y Pimpane y yo a luz. Dispara ahí. No lo veo. Hay que ir a la derecha. Trampa, trampa aquí. Vale. Ha ido detrás y no se ha muerto Se habrá curado de nuevo Venís Me está parando la torreta el hijo de p*** Hugo, siempre te jugaste Siempre te tengo pegado en el culo Mira detrás, cuya tío ¿Está muerto? Sí, este no es hora Te ha bocado ya Nunca te pegas tanto Hugo, tío Se ha murió Pilla tu arma, Hugo Aquí Ya que están los dos muertos No, no, los dos muertos no están Ahí no vivo ¿El que vino por la espalda no se murió? Uy, la mina Uy, la mina, la madre que lo parió Estaba yo ya viendo la muerte, ¿sabes? Hay que relapse, Hugo Quiero jurarme, estoy de un toque Aquí también te puedo jurar Bueno, eso está vacío Está agotado Está agotado Está agotado Está agotado Cierra, cierra puerta Nos matan A ver A ver A ver qué hay morada Delitanos Indicador Indicador de Cresol Que vale 5.900 Y aquí hay un Módulo giroscopio Que vale 15.500 Hostia El giroscopio, tú El giroscopio El giroscopio de Destroyer Qué visión tengo, ¿eh? Madre mía Bueno, si se viene Solo da dinero Ojetos de dinero Nada más La roja Si sea un portátil Realmente 15k me he metido en el pouch Tú Renta más un portátil A ver Un portátil da 9.000 El otro ya ha metido 15k en el pouch Claro 15k, bueno 15k en un sitio Y en otro 8.000 ¿Qué? Bueno, te lo cambio Dame el Cresol ese Y tú quédate con el módulo Como se buguee, me voy a reír Aquí está el Módulo Pero que pequeño, ¿no? Esa Adiós Eso dijo ellas, eh Más que nada porque Johnny ha looteado el drop Y tú la morada Ahora que me tengo que llevar, ¿no? No mames ¿Qué drop? ¿Pam? El alien Esto está looteado Ve a la luz, Johnny A la luz Go to the light Me ha salido una per... De crouch De ir agachado Está looteado esto ya, Hugo Pues nada, pone nada más ¿La estación está aquí o no? No, está en el otro lado Hay que cruzar, vámonos Hijo de... Hijo de su madre No, sí Lo van a abandonar ¡Ayuda! ¡Ahora! ¡No, cago en la puta, tío! Han reventado en tegros, tío Claro Es que a Hugo le gusta quedarse atrás No, pero si estaba hace un momento con vosotros ¿Habéis estirado para adelante? Ahí estirado para adelante Es que Hugo siempre está para atrás, tío Yo no sé cómo lo hace Siempre está atrás A ver Te pillo la morada ¿Qué más te tengo que pillar, Hugo? ¿La pipa y las balas o...? Nada, es que pipa tengo Nada, solo la bolada Solo la tarjeta ¿Te metiste los 15k en el post o no? Sí Sí Intenta pillarle alguna cosa si quieres Si te interesa Pues... Esto, pues el bloqueador de puertas Y ya A ver, vamos Lo demás es pura caquita No tiene nada Lo demás es que se lo compren Por quedarse solo Pero si habéis sido para adelante vosotros ¿Me habéis dejado solo? Claro, se me ha dicho Venga, nos vamos No sé qué y tal ¿Te has quedado ahí atrás? Ya Y mira que he intentado volver corriendo Y con la linterna encendía Y aún así... ¡Hola, Glami! ¿Cómo estamos? Le ha dado tiempo a rematarte al otro cabrón Ya vienen los dos, salen por aquí Yo es que te estaba viendo y ya estaba diciendo que este está muerto ya Están los dos, este va a morir Espérate, me tengo... Hostia, no tengo jeringuillas para curarme Ah, sí, tengo una Yo tengo una Solo una Para mí Solo una Porque este es el 90 ¡Egoista! Hay un alien aquí fuera Me acabo de curar, tío Ya van dos, tío Me acabo de curar, no mames ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! Me ha matado, no sé cómo ¡Alguien, alguien! Se murió Muerte Cúbreme, cúbreme ¡Uy! La roja No jodas Sí, sí Píllala, píllala, píllala Hombre, que se la pillo Extraemos, pero ya, eh Hostia Hombre, que se la pillo Estaba en el drop de la nieve Sí, en el drop La roja, tú What the fuck Un ascarele Oh my god Cúbrenos, Hugo Importante, se van a recuprar ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale, estoy ¿Qué coño? What? ¿Dónde están? ¿A dónde veo? Bueno, no puedo saltar No puedo hacer nada, tío Ahora vas petao Sí Ah, está aquí arriba Ya está, eh Puedes lootear, eh El drop Johnny Yo es que voy petao No, pero bueno Te dejaré Dejaré algo Cúbreme Ah, me ha matado A ver A ver A ver Me ha matado el dron Está Dalian en la derecha Cúbreme Te cúbreme Te cúbreme Tío, me voy a dar cuenta Puedo volver tantas yo con el dron Están los dos juntos ahí No Me la lía Me la lía Aguanten Encendí bengala, tío What the fuck Viene, viene el otro Se ha murió Se ha murió Bien, bien, bien Coge tu feto Rápido Nos tenemos que ir ya, eh Johnny No tengo vida, tío Lo sé, lo sé Oh, tengo Ziptoon Puedo escapar aquí No me jodas Yo no tengo Y es que estoy atenta de vida No tengo vida Ah, me voy a atenta aquí Cuidado, eh No te voy a dejar solo, tío Espérate, espérate No te voy a dejar solo, tío Lleva la morada Tú también No, no, ya Cuidado Si no que La torreta, coño Si no Que una persona Tenga todas las llaves Está la alien aquí Aguanta, aguanta ¿A quién dispara? Toma, toma Cúrate, cúrate Cúrate rápido, anda Yo estoy al 80% Pero vamos Está la alien ahí Sí, me ha vuelto a matar Todo el rato que me aparezco Voy a poner Cinco minutos, eh Tenemos que extraer sí o sí Ya ¿Hemos llamado al ascensor? No, todavía no he entrado Vale Es que no puedo ni sprintar, tío Ni sprintar puedo El elevator En sector A Va a llegar en dos minutos Vale, encende ahí Está aquí, lo veo Invisible Vale Tenemos que poder vaciar A un sitio con luz Vale, si vienen Entonces Viene la torreta Vente, Johnny Vente, vente O ponte detrás del mostrador Corre, que viene la torreta Hugo, Hugo Mueve el dron Mueve el dron Que viene la torreta Ponte detrás del mostrador No, Hugo Pero que no te vea el dron Claro Estás torreta, tío Madre mía Para distraer, para distraer Tú lo que tienes es cubrirnos No distraer Cubrirnos Hugo, claro No me lo puedo creer Está Lali de cerca, eh Ya, ya lo sabemos ¿Te ha montado a ti el dron? Sí, ha salido el vento de la puerta Me ha reventado Viene el alien por aquí Vale Si cualquier cosa te tira a pen Vienes para mí, ¿vale? Que estoy aquí Piensa que yo no puedo correr Ok Voy a ti, voy a ti Voy a ti No hay electricidad O sea, lo sé Retrocedo Cuidado, eh Joder, tío Hoy me mata Me cago en la tío Bueno Vale Vale Vale, ya no tengo más bengalas, eh Estoy a 12 de vida, tío No puede ser Voy a morir Ayuda, no se enciende luces, Hugo Cuidado, torreta Hugo, cuidado Que viene Madre mía, que puta tensión, colega Joder, que pesado Joder, que pesado el maldito alien de mierda Estoy detrás de la barra, eh ¿Cuánto le queda al ascensor? Poquito, poquito No lo veo No lo veo, pero queda poquito 10 segundos Así, 15 Deja que pase la torreta Sí, sí, sí Vale, así que no, estoy, estoy Que no para de matarme, hijo de puta 7 6 5 4 Voy ya por el ascensor 3 3 2 1 Drone, cúbrenos Que no puedo correr Dale, dale ya al botón Está allí, está allí Está allí Cúbrenos Vale Bien, bien, bien Bien Madre mía Qué pedazo partidazo, tú A 12 de vida, tío No me lo creo 12 de vida es el poder correr, tío Joder Yo me he quedado a 80 Pero digo, te doy en la jeringa Porque es que si no, mueres Hostia, hombre, ya te digo Me habría muerto ya Que me he sacado 125k, tú Joder mí Y te ha tocado la roja O sea Esto Esto En qué lugar pasa O sea, es que yo Estas partidas Yo no las veo nunca Por ahí No las veo nunca No las veo nunca No las veo nunca No las飛 No las veo nunca Alba Gracias.